¿Cómo recuperar mi cuenta de Magistv? Si ingresamos en la plataforma de Magistv, acá podríamos conseguir la respuesta a esta pregunta. Dice que para que puedan recibir o para que puedan recuperar la cuenta o la contraseña, lo que deben hacer es ingresar en la plataforma de Magistv.a y allí el equipo de soporte les va a brindar la ayuda necesaria para que puedan recuperar su cuenta. En este caso podemos ver que acá tienen el botón de WhatsApp. Acá lo que tendrían que hacer es darle clic a este botón y los van a redirigir directamente al WhatsApp de Magistv para que ellos le brinden la ayuda necesaria y puedan recuperar su contraseña y volver a ingresar a su cuenta de Magistv.